Hola, soy Erwin González, tengo 19 años, practico la caminata olímpica, compito 10 y 20 kilómetros. Pues nunca me gustó correr, así que entré directamente a lo que es la marcha. En Guanajuato fue mi primera competencia y me fue muy bien, quedé en el lugar 12 a nivel nacional y de ahí me motivé para seguir practicando el deporte y hasta ahorita llevo 5 años, empecé a los 14 años. Me enorgullece poner en alto el nombre de México. Mi máximo atleta a seguir es Daniel Bautista, se especializó en los 20 kilómetros de marcha. Fue el primer atleta en el mundo en bajar de 1 hora 21, 1 hora 22 a 1 hora 18 minutos los 20 kilómetros que hasta ahorita siguen ganando con las mismas marcas, nada más que lo hizo en los años 80, 70. Es algo muy sorprendente. Mi sueño es ganar medalla de oro en Juegos Olímpicos, es mi meta a largo plazo y mi sueño. Bueno, el plano nutricional es importante porque tenemos que comer balanceadamente, más en nuestra prueba que es larga. El deporte que practiquen, le echen muchas ganas, nunca deserten de lo que están haciendo, siempre sigan su sueño y que nadie les diga que no lo pueden hacer. Todo se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!